Estamos visitando en estos momentos a Hugo Tello Teito, vamos, estamos trayéndote algunas cositas ya, si, para ti, si, a ver acá Teito, polos también para que te pongan tus polos ya, tus polos y talco, ok Canessa, se me estamos trayendo Hola Hola Mi mamá, mi hijo, mi esposa Hola Mi mamá Ahí hemos traído pañales, hemos traído ropa, víveres, queremos dejar 100 soles, a ti te entregamos ¿Qué mire te va a dar? Para ti Ya ves que no nos olvidamos Siempre vamos a venir Te hemos dicho que vamos a venir y vamos a seguir viniendo No vale ponerse triste ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí?